Cuando escucho ese aliento de toda la hinchada, siento mi corazón latir más fuerte, siento mil emociones por dentro y eso me motiva más. Yo era rebote y tal rebote y Filior que era considerado el mejor arquero del mundo, que no quería que entre, pero es como si la gente entró, me empujó, me hizo que le esté de esa manera y entró la pelota. Es como si el aliento de la gente al final hizo que la pelota entre. El aliento del hincha se paga en la cancha, como digo, ganando cada pelota y haciendo lo mejor de cada uno. Tapia para darle, se le quedó la pelota, insiste Renato, y pasó Tapia, libre Farfán, libre Farfán, y es porción para darle, y es porción para darle. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!